¡Pato, llegó el día! ¡El día de que vamos a hacer la compra! ¡Comida, comida, comida! ¡No, Pato! ¡Hoy llegó el día de adoptar hijitos! ¿Cómo que llegó a adoptar hijitos? ¿Qué? Te dije que iba a adoptar hijitos y vos me dijiste, vamos a adoptar hijitos juntos y yo te dije, bueno, dale. Pero si eso era jueves, hoy es miércoles. No, era hoy miércoles. A ver, para que me vea a mirar en la pato agenda. Pero, ¿de verdad no te acordás hoy un día tan importante? Es verdad, era hoy. Viste, te dije, vení, vamos, porque ya estamos llegando tarde a la guardería, tengo que agarrar un coche. A ver, Pato, me voy a ir en bicicleta. Vamos a agarrarte y andarte en otras cosas. Y muy bien, ¿y así cómo piensas llevar de vuelta a la casa a tu nuevo hijito? Es verdad, no se me había ocurrido. Ay, no, Dios mío. Bueno, menos mal que estás vos para salvarme el día. Estoy llegando a la guardería. No puede ser que felicidad... No puede ser. ¡Pato, es mundo! Llegaste más rápido que yo y ya se estrelló. Bueno, no pasa nada. Voy a estacionar mi bicicleta por acá y a ver, ¿nuestros hijitos dónde están? No los veo. No veo a nadie. Nos habrán timado, no hay ningún niño acá. No hay nadie aquí. Ay, no, pero hay dos muñecos extraños en el medio de la sala. Qué raro, se olvidaron esto acá. Puse el botón de chocolate. A ver. ¡Opla! Ay, y a ver, este también voy a presionar el botón. Hola, soy Lina. Qué raro. Qué muñecos tan grandes se olvidaron por acá, ¿no? Pues bueno, va a ser... ¡Ay, se están moviendo los muñecos! ¡Pato, se están moviendo los muñecos! ¡Ay, ¿cómo que se están moviendo? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Aparte de los muñecos! ¡Pero no huyáis! ¡No huyáis! Que somos muñecos, sí, pero bueno... Pero somos los bebés que venían a adoptar. Claro, somos bebés muñecos. ¿Vosotras son Linita y Dani? Sí, son Linita y Dani. Sí, yo soy Linita. Ellos sí. ¿Y qué hacen en la caja? ¿Están jugando a ser muñecos? No, somos muñecos de verdad. ¿Cómo que son muñecos de verdad? ¿Enseguido? ¿Somos muñecos de verdad? Sí. Toma, mamá. Estamos hechos con una inteligencia artificial. Te doy un regalo. Te lo permite sentir. Ay, me muero. ¡Qué hermoso! ¡Un regalo para papá! ¡Qué lindos! ¡Ay, son súper tiernos! ¡Qué bonitos! Que me gustan los patos más que los hipopótamos. Pero gracias. ¡Ay, pato! No seas así con el pobre nene. Un día te haré un pato. Vale, me parece bien. Pero viene porque... Porque mi programación me permite hacer cualquier animal. Pato, rinoceronte, elefante, jaguar... ¿Pero qué son estos? ¿Son muñecos o son robos? Se han metido en una caja. En plan que me están jugando a hacer el muñeco. Bueno, vamos a casa, venga. Venga, niños, vamos a casa. Está dando programa 137. Con placer padres. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que con placer padres? Vengan, vamos. A ver, pato, ¿vas tan aquí en la parte de atrás, sabías? No, ¿sabes que no? Sí, vas tan aquí en la parte de atrás. No queda otra. ¡Qué divertido! ¿Te gusta el viento, chocolate? ¡Qué divertido! ¿Te gusta el viento? ¡Me gusta el viento! Bueno, niños, vamos a nuestra nueva casa. ¡Ay, que mal conduce! Bueno, Pato, ¿qué querés? No puedo hacer mucho. ¡Miren! ¡Acá estamos! Esta es nuestra nueva casa. Venga, niñitos, les vamos a mostrar sus habitaciones. ¿Les gusta? ¡Instalando programa 136! ¡Báile! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Hace bailar! ¡Ay! ¡Ya cómo baila el nene! ¡Ya cómo baila! ¡Ya terminé a bailar! ¡Mira! ¡Ay, me muero! ¡Che, pero Pato! ¡El baile del patito! ¡Qué raro! ¡Esperen un segundo, niños! ¡El patito! ¡El baile del patito! Vení acá un segundo. Te quiero decir una cosa. ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿Son muñecos de verdad? Eh, no. Son bebés disfrazados de muñecos. Porque ahora viene el carnaval y pues hay que disfrazarse. No sé. Y han dicho, bueno, matámosle a una caja. No sé. Para mí parecían muy muñecos, ¿eh? ¿Y por qué? Además, presionamos un botón y empezaron a hablar. ¿En qué sospecha le pueden ser muñecos? ¡Niños! ¡Ay, mira! Se le ha puesto una cara un poco rara, ¿no? ¡Hola! ¡Niños! ¡Vengo con accesorios! Tengo mi propio teléfono. ¡Ay, pero! ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? ¡Ay, mira! ¡No ha tocado un muñeco influencer! ¡Es verdad! ¡Es una muñeca influencer! Niños, queremos preguntarles una cosa. Ustedes son muñecos. ¿Y qué hacen los muñecos? Porque tenemos ciertas dudas. Tipo, ¿qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Qué hacen? No, no dormimos. Dormimos. A ver, podemos apagarnos por un ratito, pero para ello tenemos que estar en un estante o en alguna superficie plana. ¿Cómo voy a apagar? Este suero también funciona. Fíjate. A ver. ¿Dónde tiene el botón? ¿Aquí? A ver. Apagá. Uy. Pará. ¿De verdad? Están quietos y no hablan. ¿Qué raro, Pato? Para mí no están fingiendo, ¿eh? Para mí son muñecos de verdad. Que no creo. Bueno, pero son súper buenos. Debe dar el chocolate al botón de encender. A ver. Y acá. Hola, padre. Lina. Ahí está. ¡Ay! ¿Por qué me apagaron? Pues porque lo dijiste, te vas a probar. A ver si le veré. ¿Por qué me apagaron? ¡Ay! Bueno, no te enojes, Danielito. Ay, no me enojo. Tranquila, no pasa nada. Ah, bueno. Pero es de mala educación apagar a los muñecos. Es de mala educación. Ay, Danielito, ¿estás bien? Mira, que esto funciona así. Sí, sí. Nosotros siempre hemos tenido muñecos, pero muñecos inmóviles. No que hablen y se mueven y demás cosas. Es como, ¿y qué vamos a hacer para complaceros? Ay, Pato, el niño se está comportando de manera extraña. Danielito, ¿estás bien? ¡No me conviertes! ¿Qué? ¿Están bien? Podrían darnos accesorios. Los accesorios nos gustan. Nos gustan los accesorios. Ok, ¿y qué accesorios les podemos dar? ¡Mirá! Un accesorio. Te puedo dar una caña de pescar. Me acaban de dar un bebé, pero creo que... ¡Un malvavisco! No me gustan las cañas de pescar. ¿Sabés lo que es buen accesorio? ¿Qué? Mirá. La copa del mundo. Puedo hacer un angelito. Ay, qué linda. Y se cambió de ropa. ¿Qué son? Como tipo objetos coleccionables o algo así. Objetos que vienen con nosotros y podemos cambiarlo para que los niños se puedan divertir cambiándonos el aspecto. ¡Ay, está bueno! ¡Me gusta! Ay, mira, sigue con su ropita. Entonces le estoy dando un peine, pero no la agarra. Bueno, Pato. No me gustan los peines. ¿Sabés qué te gusta? Pato, le cambió mucho la voz a este niño. Me parece que está medio enojado. Vamos a mostrarle sus habitaciones. Todo un paraguas. ¡Venga, niños! ¡Vamos arriba! ¡Qué están sus habitaciones! ¡Papá! ¿Qué pasa? Papá, me ha pasado algo en el ojo. ¿Cómo me ha pasado algo en el ojo? Uy, sales conectado. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien por acá? Me fui un segundo. ¿Y por qué cambian de ropa todo el tiempo? Párate un momento, Capá. Hay que reiniciarlo. Ay, no, pero no. Que está mojando su muñeco coleccionable. Igual la bajan troncordocicleto. No se deben meter con nuestras cajas. ¿Cómo? Son lo más preciado que tenemos. Pero, a ver. No se metan con mi caja. Dijiste eso justamente. Llegó la hora de bañarse. Así que, vení, vamos. ¿Cómo me vas a bañar? Que no entendés que soy un muñeco. No me baño. Pero hay que ir a la ducha. ¿Cómo que no, hijita? Te tenés que bañar. Le falta uno, Benny. No te escapes. He perdido el chocolate. ¿Cómo que lo perdiste? Pero solamente una cosa tenías que hacer. Benny, hijita. Dale, Benny. Vamos. Porque te tenés que bañar. No podés no bañarte. Mira. Benny, ven. Ya dije que no. Está jugando al baloncesto. Se está enojando la nena. ¿Qué pasa? Es verdad. Está jugando al baloncesto. ¿La echamos los triples? Voy a ir a hablar con él. Voy a ir a hablar con él. Danielito. ¿Qué? Tenés que ir a bañarte. ¿Qué? Tenés que ir a bañarte, Danielito. ¿Qué? Este nene me está sacando la paciencia, eh. ¿Eh? Ha entrado en modo bucle. Mira. Para. Lo voy a regar. Lo voy a regar. Ahí está. Listo. Miren, chicos. ¿Qué le pasa? ¡Pura por cámara! Tienen que bañarse, chicos. No puede. Esa caja está sucia ya. A la fuerza. Atreveros. Ay, no. Ay, no. Tiene un hacha. Para, 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 para. ¿Cuándo? Guarda el hacha. Guarda eso. Mamá. Guarda el hacha coleccionable. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? No me tengo que bañar, ¿verdad? Eh, eh, eh. No me tengo que bañar, mamá. Ay, bueno, está bien. No, no tenés que bañarte, Danielito. Excelente. Puedes ser tan sucio como quieras. Perfecto. Papá. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que le pasa a las personas que me molestan cuando jugo a básquet, no? ¿Cómo están las muñecas, los primeros de tu lado? ¿Tú sabes, no? Ahí. Tanto, distráelo, distráelo, que le estoy bañando. ¿Cómo que lo distrae? Ahí, para. Ah, ah. Otro coleccionable. Mamá, te he pillado. Ay, no. Ay, no. Estoy muy enojada. Ay. ¿Y de qué te has hecho ahora? Está bien. ¿Tú qué eres? Estoy muy enojada. ¿Por qué? ¿Saben de qué me voy a vestir? De presa. ¿Por qué de presa? ¿Qué vas a hacer, hijita? No vas a cometer un delito, ¿no? Mamá. Tal vez sí. ¿Alguna vez? ¿Qué delito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna vez te has preguntado lo que nos pasó a nuestros antiguos padres? No, ¿qué les pasó? ¿A nuestros anteriores dueños? ¿Qué les pasó? Ajá. No. Se portaron mal. ¿Se fueron de viaje? ¿Sabes dónde están ahora? ¿Dónde? Convertidos en muñecos. Ay. Pero tirados en la basura. Ay. Ya no están. Pato. Entre nosotros. Pato. Melly. Les cambió la cara a los dos. Tengo miedo. ¿Lo destruyo? No, no, no. Tampoco exageremos, Pato. Para un poco. Es que se están volviendo malvados. Hagamos una cosa. Eh, eh, eh. Hijitos. Eh, eh. ¿Qué? Toma agua. Toma agua. Destruí esta muñeco. Destruí esta muñeco. Melly, corre. Ven aquí. Te voy a trocear, vivo. Ya, ya, ya. Para, 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 para. Te voy a trocear. Pato, espérame. A ver un poco. No, se fue, Pato. Melly, para acá, mamá. No puede ser. Vas a convertirte en un muñeco vos también. Ay, no, Pato. Acelera. No puede ser. Nuestros hijos se volvieron de muñecos. No puede ser.